Oh, my bad, estoy filmando. Hola, ahora aquí estoy en mi cocina porque tengo algo especial para enseñarles. Ahora les voy a enseñar cómo se hace la virrea. Mam, quiero virrea. Y así es cómo se hace la virrea. Hola, ahora les voy a enseñar cómo se hace el agua de piña. Mam, 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 quiero agua de piña. Ahí está ya. Oh, ok. Gracias. Y así se hace el agua de piña. Yo, yo. 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 ¡Suscríbete al canal!